Bienvenido a una lección sobre el algoritmo de Fleury que se puede utilizar para encontrar un circuito de Euler o un camino de Euler. Un gráfico tiene un circuito Euler si todas las vérticas tienen incluso grado. Bueno, por lo general es posible encontrar un circuito Euler por prueba y error, como lo hicimos en la lección anterior. Ahora discutiremos un algoritmo formal para encontrar un circuito Euler. Este método se llama algoritmo de Fleury y vamos a enfocarnos en circuitos Euler, pero también se puede utilizar para encontrar un camino Euler. Paso 1, comenzamos en cualquier vértice para encontrar un circuito Euler. Si estamos encontrando el camino de Euler, comenzaremos en una de las dos verticales con un grado extraordinario si tiene verticales con un grado extraordinario. 2, elegimos cualquier borde dejando el vértice actual. El proporcionado eliminar el borde no separará el gráfico en dos conjuntos de bordes desconectados. 3, agregamos cada borde al circuito y lo borramos del gráfico. 4, continuamos hasta que el circuito esté completo. Echemos un vistazo a un ejemplo. Las direcciones dicen, encuentre un circuito Euler con el algoritmo de Fleury, Si, comience en vértexa antes de hacer esto pensamos, vamos a ver el grado de cada vértex. Tenemos 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 2 y 4. Así que cada vértex tiene un grado incluso sabemos que este gráfico tiene un circuito Euler. ¿Quieren nosotros comenzar en vértexa aquí? Tenemos una elección de eliminar cualquier borde aj, af, ae o apa. Vamos adelante y borremos echab. Que también comienza nuestro circuito. Ahora estamos en vértex B y tenemos una elección de eliminar BC, o cualquiera de los bordes de B a E. Vamos adelante y borremos el borde recto, y, por lo tanto, hasta el circuito sería A, B, E y si borramos, estamos ahora en vértex E. Aquí debemos ser pequeños cuidadosos. Aviso como no podemos elegir ECHEA, porque si borramos este borde separaría el gráfico en dos conjuntos de bordes desconectados. Significa que sería así esto by all el algoritmo de Fleury. Así que no podemos eliminar EA, así vamos adelante y eliminemos ECHED. Así que si borramos ECHED nuestro circuito sería ahora A, B, E, D. Así que ahora estamos aquí en vértex de aviso de vértex D. Hay solo una opción para las próximas varias opciones. Debemos elegir ECHED C, luego CB, luego CER, y luego EA. Así que borramos los cuatro bordes, avisamos como nuestro circuito sería entonces A, B, E, D, C, B, E, A, y sería así, y ahora estamos en vértex A otra vez. Entonces, tenemos una elección, podemos eliminar AgoAF. Vamos adelante y selección EAF. Ahora nuestro circuito se da aquí donde agregamos F al final. Y ahora aviso de vértex F hay que solo una elección, ahora borraremos ECHEFG y luego EA. Así que borramos FG y luego EA. Tenemos nuestro circuito hasta ahora. De nuevo, es app, ed, cv, ea, y luego f, g, a. Y estamos hechos. Así es así que aplicamos el algoritmo de Fleury. Espero que hayas encontrado esto útil.